Yo estoy muy contento porque la Cuarta Transformación está desnudando a propios y a extraños. Y mientras eso suceda, Andrés Manuel lo ha dicho muchas veces, nosotros no vamos a responder absolutamente por nadie, así sean nuestros amigos, nuestros parientes o nuestros compadres. Lo quiero dejar muy bien subrayado este asunto. O las queridas, o quien sea, porque la verdad de las cosas, estamos tratando de enderezar el rumbo en este país y no vamos a cejar en ello. Y si eso implica que tengamos que deshacernos de algunos militantes, o algunos que se dicen militantes de la Cuarta Transformación, porque con sus actuaciones lo único que demuestran es que están viendo la posibilidad y la circunstancia de repetir historias. Historias que nosotros no estamos dispuestos en ninguna forma a avalar. Gracias. Gracias.